Voy a dar una batalla más, hacer caca en tu cabeza ya sé que no quiero más, estar muerto en la ciudad Voy a hacer tu pase al más allá, una espina que te haga acordar Sé que no quiero más, estar muerto en la ciudad Pásan y pásan y no me ven, yo solo quiero subirme al tren, abajo tiran una vez más, yo solo quiero salir de acá Voy a hacer de cuenta que no estás, voy a hacer que nada salga mal, sé que no quiero más, estar muerto en la ciudad ¡Suscríbete al canal! Pásan y pásan y no me ven, yo solo quiero subirme al tren, abajo tiran una vez más, yo solo quiero salir de acá Voy a dar una batalla más, hacer caca en tu cabeza ya sé que no quiero más, estar muerto en la ciudad Y estar muerto en la ciudad Sé que no quiero más, estar muerto en la ciudad 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 Sé que no quiero ir más Estar muerto en la ciudad 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 Sé que no quiero más Estar muerto en la ciudad